Top 6 Ana Bárbara muestra todo su apoyo a Ángel Aguilar, quien arrasa con su nuevo tema En Realidad. Les comento que Ángel Aguilar lanzó con super gran éxito su nuevo tema musical titulado En Realidad. El video oficial en YouTube se colocó como número uno en tendencias en varios países y ha recibido el apoyo de los fans y de reconocidos artistas de la industria musical. Esta canción de Ángel Aguilar es una composición de Ana Bárbara, la reina grupera, una de las grandes voces del regional mexicano, quien ha demostrado todo su apoyo y cariño hacia Ángel Aguilar. Mediante sus historias de Instagram, Ana Bárbara compartió un video de los regalos que Ángel Aguilar le mandó con motivo del tema En Realidad. Se trató de un sombrero, una tarjeta personalizada y un cubrebocas con detalles de color verde. Ana Bárbara le respondió así. Ay, mi niña, mi Ángel Aguilar, pedacito de mi alma, mire, ya me llegó mi sombrero, mi tapabocas, todo personalizado, los amo, eres una reina, comentó Ana Bárbara muy emocionada. Y continuó diciendo, ya te dije que esta canción nació para ti, para que un día te llegara, felicidades. Gracias mi niña, te deseo lo mejor en esta nueva aventura, en realidad te lo mereces, escribió la reina grupera en sus historias de Instagram. Esa fue la primera de muchas publicaciones que Ana Bárbara hizo para apoyar y expresar su alegría por el nuevo lanzamiento de Ángel Aguilar. En otro de los videos que compartió, el hijo de Ana Bárbara la grabó mientras la reina grupera estaba muy concentrada viendo el nuevo video de Ángel Aguilar y se equivocó al ponerse los tenis. Miren la moda de Ana Bárbara, comentó su hijo enfocando que su mamá usaba tenis de diferentes modelos. Perdón, me distraigo, comentó la cantante riendo. Ángel Aguilar está arrasando con En Realidad y compartió su emoción porque el tema de inmediato se colocó en los primeros lugares de tendencias en iTunes. Mi reina, lo que pasa es que en realidad esta canción te estaba esperando, escribió Ana Bárbara en sus historias de Instagram para celebrar este logro de la hija de Pepe Aguilar. Ángel Aguilar compartió con sus fans su gran alegría por su nuevo lanzamiento y así agradeció a sus seguidores y amigos por todo el cariño. En realidad, estoy tan agradecida por tanto amor. Gracias, 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 escribió Ángel Aguilar. Por su parte, la cantante Chiqui Rivera también reaccionó a este nuevo tema de Ángel Aguilar diciendo En realidad, me encantó todito. Gracias y felicidades, mi hermosa Ángel Aguilar, escribió la hija de Jenny Rivera en sus historias de Instagram, donde mostró que también recibió un sombrero, un cubrebocas y una tarjeta personalizada. Ángel Aguilar es uno de los jóvenes talentos que están brillando y famosas cantantes no dudan en felicitarla. Y bien, ¿qué opinas del apoyo de Ana Bárbara hacia Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.